Vivi, siempre vivi y he sido así mi vida entera Jamás me arrepentí y fui feliz a mi manera Yo siempre quise más, un poco más y como fuera Y si me equivoqué a mi manera Regrets, I've had a few But then again, too few to mention I did what I had to do And I saw it through without exception Yo siempre quise más, un poco más y como fuera Y si me equivoqué, fue mi manera Con el amor, cuánto jugué Sé que perdí, sé que gané Pero la vida es siempre así Y si yo le también reí Pero viví, siempre viví a mi manera For what is a man, what has he got If not himself, then he has not Pero la vida es siempre así Y si yo le también reí The record shows We took the blows And did it my way Dejé, sé que dejé Por donde fui Por donde fui El alma entera Errores cometí Pero al final Pagué la cuenta To think We've done all that And may I say Not in a shy way Y si me equivoqué Fue mi manera It was our way